Limpia para Fagiano, este para Mainoldi que va de 3 el coco, triple, triple para el rojinegro. Mainoldi contra Austin va para 3 el coco, triple. Había lanzado 0 de 2 en el primer tiempo, ahora arranca derechito, el coco contesta. Triple de Mainoldi el jugador, que estuvo en los últimos, en el último juego olímpico con la selección argentina de Elobeja Hernández. Fagiano abre para Aguerre, Mainoldi para 3, triple, triple Correntino. Apoyando a su equipo hispano va Mainoldi para 3, encendido el coco. La roban a Obano, va el coco para 2, primer doble de Mainoldi que habían aceptado todos de triple. Mainoldi va para 3 el coco, triple. Va Fagiano, Mainoldi, agua, encendido. Va hacia adentro Lucas, se frena, limpia para Mainoldi, triple de San Martín. Ofensivo el rebote para Butt, Mainoldi de 3, triple, rojinegro triple. Mainoldi doble, doble. Recibe nuevamente el de Cañada de Gómez. 4 segundos, gira el coco para 2, doble, doble de Mainoldi. Mainoldi para 3, triple, triple del coco Mainoldi, triple de San Martín. Mainoldi para 3, triple, triple del coco lo grita con todo Sebastián González. Descano dice jugar con el coco, pero prefiere jugar con Tintorelli. Este para Mainoldi contra el cristal. Tranquiliza Fagiano, no, Mainoldi para 3, triple del coco.